bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias cap llegó el zaguero o por lo menos está por llegar no sabemos dónde está y hay algunos que dicen que ya viene para acá no sé a más tardar llegaría mañana para firmar con peñarol uno supone porque tampoco han dado muchos datos de que será por dos años como viene manejando el club firmar contrato por dos años no sabemos en calidad de que llega porque no sabemos si llega a préstamo o peñarol o el jugador recién de contrato en pescara y se va a peñarol no creo que peñarol haya pagado pichas en el pescara tiene contrato hasta 2023 y va a venir a préstamo por dos años no sé si dos años pero no yo creo que peñarol está trayendo a dos años como más a la más que a largo plazo como tope dos años me parece que no baja de eso lo cual parece bien porque si no anda medianamente viene un equipo y van seis meses de contrato y ya le empieza a llegar oferta y le quedan seis meses de contrato entonces el tipo te firma un precontrato y ya está entonces me parece bien lo que hace peñarol en 21 años un pibe un pibe un pibe que con experiencia la contradicción de las palabras es un pibe que se fue muy joven a italia desde wanders que no sé qué le pasa a wanders que con 15 16 años no se los pone en un avión y los manda a italia no sé qué es lo que hace pero juan ramos es la situación si se ejecutar y ahora vuelve ramos el izalde torreira hay hay un montón de casos proceso de selección jugó su 20 lo conocemos ahí jugó su 20 sus 17 y además otra cosa es que es zurdo que también era algo de lo que habíamos hablado antes que estaría bueno contratar un saguero zurdo saguero zurdo sí sí no no hay en el plantel también es un extra que tiene que está bastante bueno la estatura está bien yo creo que es una estatura no es ni ni muy alto ni bajo es una estatura buena promedio para la defensa anda anda más o menos al nivel de gary por ahí ha jugado con varios de los jugadores que hoy están en el plantel de peñarol vos me decías ahí seis partidos con torres en su 17 después con dávila jugó 5 en su 20 con busqué también jugó en la su 20 jugó 5 y el último fue mechoso que jugó dos partidos nomás en la su 17 bueno mechoso es juvenil que estuvo juanda sí sí que jugó ahí vemos que hay un patrón que peñarol también trae jugadores que han tenido proceso de selección que se conoce también esto es un poco para integrarlo rápido al plantel para que se sienta en un ambiente conocido y además también jugó con chapacase y jugó con chapacase viene uno de bielorrusia y te lo integra al plantel en dos minutos ese chapacase es tremendo este a ver es una apuesta porque el jugador si bien este viene de carrera en europa no está aprobado en un club que digas bueno tengo de dónde agarrarme para decir que acaba a rendir la realidad que ha jugado entre serie b y serie c es la realidad en el pescara ha jugado más en el primavera que viene a ser como la tercera división de acá que en primera tiene 41 partidos en total y ha hecho un gol en su carrera en escara primavera 17 tiene dos goles tiene dos goles su 17 y tiene una buena cantidad de partidos jugados en selecciones es similar a lo que le pasa a chapacase ya jugó más en las selecciones juveniles que en primera totalmente y bueno vamos a ver qué pasa puede jugar de lateral izquierdo también o sea puede dar unas manos y en algún momento pasa algo yo quiera que no pero también conoce a busquets que por ese lado bueno se puede dar una conexión más allá de que sea salero zurdo bueno busquets lateral yo creo que peñarón están pensando en la posibilidad de darle darle la oportunidad más adelante cuando cuando puede inscribirse jugar y bueno ahí puede también haber una linda conexión eso a ver yo quiero que dé claro no es su clase a no es un jugador un buen jugador se apuesta a él y también en algo positivo que se apuesta a un jugador joven no como en los últimos años exacto eso también es algo que ha cambiado pero lo que yo digo es estamos en el cuarto de finales sudamericana a mí me parece que me da la sensación como que estamos subestimando un poquito a esporte cristal también por el cual no venga quien venga ya creo que ya está que la regla ya tiene más o menos el cuadro en la cabeza y pero para la vuelta capaz que a la vuelta se puede entregar alguno pero ahora acordate que son 180 minutos o sea el partido es allá y acá y un gol de visitante te puede cambiar todo un gol más allá te puede también complicar la vida yo no 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 voy a decir que sea un mal fichaje porque para mí no lo es no lo es yo esperaba capaz un poquito más no esperaba las opciones cómo se ha complicado todo y si la semana lo gastó en siglo que la verdad no 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 entiendo que lo que pasó porque evidentemente no era que le iba a dar la primera huesca era como que peñarol ya era su opción de prácticamente porque no renovó con huesca entonces uno entendía que bueno siempre tuvo una excusa para decirle que no exacto siempre tuvo opciones adelante y muy por debajo peñarol lo cual tampoco es totalmente que uno no entienda uno entiende porque son pero voy a haber dicho perfectamente que no es el momento la historia exacto no puede estar ahí de vuelta cada dos días en este caso que es la madre la representante no podés decir en una radio o lo que sea públicamente no le vamos a dar la primera idea huesca porque el huesca fue quien estuvo cuando gasto siga estuvo complicado con lo independiente fue quien dio la cara por él si no sé a lo de huesca y bueno está la opción de peñarol conversaremos con vamos a conversar con peñarol y vamos como teniendo segunda prioridad a peñarol la verdad que yo no sé cómo siguen las negociaciones no sé qué fue lo que pasó no sé si fue económico el problema tengo entendido que no no sé es una incógnita pero bueno si no será ahora capaz que sea el año que viene o nunca porque tampoco me sirve que venga con 33 años la realidad así que bueno también decir algo claro porque hay mucha gente que se está quejando con este fichaje acá la gente votó y eligió un cambio no esto es democracia el que llevó más votos fue rubio por tanto el presidente de peñarol hoy es rubio acá se están peleando un cambio entonces vos no podés pedir un cambio y que sean cosas iguales a las que venía haciendo porque yo entiendo que haya que fichar jugadores de categoría pero es muy difícil para acá y uno dice no pero hay que romper la chancha no no hay o sea la podemos romper pero dentro no va a haber nada de moneda de 10 pesos para encontrar pero más nada no te da por favor por eso te digo chanchita hasta qué punto porque hay que pagar contrato también tenemos jugadores digo porque está todo muy lindo ponerle cláusulas a torre a canarias pero hay que subirle sueldo también y hay que pagárselo porque que le vas a poner una cláusula de 20 millones y le vas a pagar mil dólares no tiene sentido o sea la gente tiene que entender eso y no hay chanchita no hay no hay chanchita ustedes vieron los balances y si no pueden ir a la página oficial de peñarol no hay plata no hay plata estamos estamos en ceros o sea lo poco las opciones que se manejaron bien con por ejemplo el tema falcón se pedía un disparate también por eso o sea no era sólo la cuota de préstamos sino que a eso había que cargar un sueldo alto no y también vítame gente no no pusieron 200 mil por falcón estamos poniendo no es un no estamos en un préstamo europeo claro no es un no es un préstamo o un club brasilero que puede ponerlo son 200 mil dólares por un jugador que va a llegar a préstamo un año que nadie te garantiza porque nunca te van a garantizar que vayas a rendir 100% y que todavía tenés que pagarle sueldo o sea hay que pensar en todo al sueldo tenés que agregarle 16 mil más al mes 16 mil 20 ponele por ahí o sea de ahí no baja no baja ahí entonces hay que también pero si sumamos tendría siendo uno de los sueldos más altos de plantear también también no me parece que haya que tampoco hacer locuras económicas no me parece ahora yo qué sé si se pedía un poquito más por gastón y había que poner no sé 10 mil dólares más para cerrar un buen contrato con él bueno ahí sí tampoco ser este una rata ¿entendés? o sea si se puede hacer la posibilidad si existe la posibilidad de que hagas un esfuercito económico y no se te disparan los números del club bueno yo lo haría pero tampoco hacer locura comprar ficha pagar préstamos de 200 mil dólares no 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 porque no no hay si no nunca va a mejorar la situación económica o sea yo entiendo que la gente es impaciente además también mirando lo que ha pasado unos años atrás jugadores que han rendido muy bien en equipos chicos se han comprado la ficha y después y después no han rendido si queremos resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes entonces pero ya lo que está haciendo es cosas diferentes está apostando a un mercado más joven a jugadores más que tengan experiencia de un ser jóvenes y está haciendo la famosa lo que llaman la fórmula River con Donofrio que fue apostar a jugadores jóvenes de Europa que no son muy tenidos en cuenta bueno a River no le ha ido mal sí que pasó con Malivera, Chapagase ahora Juan Ramos y también se hizo Malizalde o sea más a la uruguaya a nuestro ajuste presupuestal pero bueno es una fórmula que por lo menos se está intentando todo para para que Pigueroa el vuelva a ser competitivo y todo y quedó demostrado que con jugadores 35 años no competís en lo internacional no competís porque mucho me pone el caso de Maxi Maxi acá anduvo muy bien anduvo muy bien porque Chibi habla lo mismo pasó en la grada del frente en un partido contra nosotros en lo internacional te das cuenta cómo pesa la diferencia de edad no rinden con esa edad y son muy pocos los casos hay que estar cambiando y Peñuelo le está cambiando a poco lo que pasa es que también uno está acostumbrado a tanta tanto vegetorio no, que va a venir este 35 años 40 lucas estás tirando la plata ya sabés que estás tirando la plata es como morir con los ojos abiertos pero lo traían igual y ahora que está cambiando también hay queja hay que dejar trabajar y después sacar conclusiones capaz que Lizalde viene y pasa sin pena ni gloria o capaz que Lizalde viene y se le come el puesto a alguno de los dos sagueros y termina siendo el saguero titular de Peñuelo y en un año capaz que ya no está acá capaz que ya le salió una venta a otro lado o sea hay que hay que dar un poco de tiempo hay que sacar conclusiones cuando termine el campeonato es joven y queda mucho todavía por jugar yo igual esperaba una incorporación más de categoría yo creo que ajustando el presupuesto se podía esperar algo más pero bueno no tampoco me disgusta o sea me parece un buen jugador hay que dar la oportunidad otra cosa que quería destacar es que hay un buen trabajo del departamento de datos hay un buen trabajo de scouting de Peñuelo que eso se está viendo porque así son nombres de la galera que están saliendo pues más allá de que uno tiene cierto conocimiento con Lizalde pero nunca me imaginé que podía estar en consideración de Peñuelo Ramos por eso te digo hay un buen trabajo de scouting hay que ver si también rindan sería por completar el trabajo el tipo de la todavía no podemos sacar conclusiones porque ninguno ninguno de los dos que vinieron de Italia así han jugado que son Lizalde y Ramos así que ojalá que le vaya bien a Lizalde que la rompa toda y que cierre muchas bocas y sea el mejor saguero del mundo así que vamos arriba a Peñarol y vamos a seguir trabajando y cambiando así que espero que les guste el video suscríbanse dejen comentario ahí sobre sobre Lizalde que les parece chau chau